Bueno, y el presidente Barack Obama pidió no usar como una distracción política la estigmatización que generaliza el origen de las acciones extremistas. El pronunciamiento, el más fuerte, por cierto, emitido por el mandatario sobre la controversia alrededor de su estrategia de lucha contra ISIS, se conoció después del Consejo Extraordinario de Seguridad, que presidió en la Casa Blanca tras el ataque terrorista perpetrado en Orlando. Angélica Herrera tiene los detalles. Así respondió el presidente Barack Obama a las críticas en su contra por no utilizar el término islamismo radical para referirse a ataques como el de Orlando. ¿Qué es exactamente lo que lograría con el uso de esta etiqueta? ¿Qué cambiaría? ¿Estaría Daesh menos comprometido a intentar matar a estadounidenses? ¿Hay una estrategia militar a lo que esto le sirva? La respuesta es no a todas. Llamar a una amenaza por un nombre diferente no hace que desaparezca. El mandatario dio declaraciones después de haberse reunido con su Consejo de Seguridad Nacional para revisar la estrategia de la coalición contra el grupo terrorista. La frase islam radical no tiene nada de magia. Es un tema de conversación política. No es una estrategia. También arremetió indirectamente contra el virtual candidato republicano Donald Trump, quien tras el ataque de Orlando reiteró su propuesta de impedir el ingreso de musulmanes al país. Esa retórica, según el mandatario, no solo es peligrosa, sino que no refleja los principios democráticos del país. ¿A dónde vamos a parar? El asesino de Orlando, uno de los asesinos de San Bernardino. El asesino de Fort Hood. Todos eran ciudadanos estadounidenses. ¿Vamos a empezar a tratar a todos los musulmanes estadounidenses de manera diferente? ¿Vamos a empezar a someterlos a vigilancia y a discriminarlos debido a su fe? Obama también pidió al Congreso que apruebe leyes más estrictas de acceso a las armas y que retome la prohibición de la venta de armas de asalto, como el rifle AR-15 que presuntamente utilizó Omar Matín para asesinar a 49 personas en Orlando. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.